La vecina Kelly Zárate de Los Guayos escribe a info arroba mi condominio punto com y nos presenta esta inquietud. Puede considerarse un acto urgente la administración de gas a granel dentro del condominio. Y ella nos trae esta inquietud porque ella nos dice que en su comunidad hay una persona y un vecino que sin pertenecer a la junta del condominio y por voluntad propia decidió tomar la administración del gas. Y bueno, para quienes no tienen gas directo en Caracas, que normalmente es donde hay gas directo, en las diferentes ciudades del país se presenta una situación muy grave porque tenemos que estar permanentemente pidiendo hacer la petición del servicio. Nos quedamos a veces hasta tres, cuatro meses sin gas y tiene una persona que encargarse, no solamente de hacer la petición a tiempo para que vengan a hacer la recarga, sino también de recaudar el monto entre todos los propietarios para hacer el pago a la empresa que nos presta el servicio porque ya no existen oficinas comerciales. Y entonces el condominio, quien haga sus veces, se convierte en una suerte de pagador ante la empresa del servicio por la recarga de gas y cobrador a la comunidad del copropietario. Eso excede las funciones de una junta de condominio porque realmente el gas no es un servicio común por descripción, no es un servicio común por denominación y por concepto, sino que se ha convertido en un servicio común por la forma en que se ha manejado la administración. Entonces hay un vecino que toma la decisión de realizar esto, pero además de tomar la decisión, pues se asignó un salario, una compensación indivisa para poder hacer esta administración. Hice una suerte de consulta sin participación de todos, evidentemente no forma parte de la junta de condominio ni del administrador y de hecho está asumiendo esto. Entonces nosotros hemos hablado en muchas ocasiones de que el artículo 21 faculta a cualquier propietario para ejecutar por sí solo actos que sean de urgente conservación. Entonces yo pregunto, ¿esta situación de administración del gas puede considerarse un gasto urgente, un acto urgente que pueda tomar un vecino sin consultar a la comunidad? Pues yo creo que no, porque esto hay que hacerlo todos los meses, no es una situación urgente, urgente fuese que se quedaron todos sin gas y ni siquiera es urgente fuese que hay una rotura en la tubería de gas y que es necesario repararla porque el no repararlo pudiera ocasionar un accidente peor y este vecino asume en ese momento el pago de la reparación y está en la obligación o está en el derecho de que el resto de los vecinos le reembolsen la diferencia. Eso es un acto urgente. Un acto urgente es aquel que no solventarse en el momento puede traer consecuencias peores. Eso es justamente lo que la ley y la doctrina señala por urgente. Pero esta administración que pueda ser convenida, organizada, planificada, no puede considerarse como un acto urgente. Entonces para aquellos vecinos que usan o tienen contratos con el servicio de gas o sin tener contratos, tienen conexiones, tienen que ponerse de acuerdo. Hay que convocar una asamblea de propietarios o la junta del condominio o el administrador debe iniciar una consulta por escrito para determinar quién es la persona que se va a encargar de la administración del servicio de gas y con todo lo que significa. Y además son los que tienen que convenir si esta actuación genera alguna contraprestación, si le pueden asignar un pago por realizar una tarea como esta que excede su labor. Es la comunidad de complementarios la que lo decide bajo los dos mecanismos de toma de decisiones que están previstos en los artículos 23 y 24 de la ley de propiedad horizontal. Esperamos que con esto Kelly haya sido, se dé por satisfecha la inquietud que enviaste al servicio público y gratuito de info arroba y condominio.com. ¡Gracias!